Hola, bienvenidas a mi canal Flores con Madeleine, aquí estoy muchachas para subirle el video de como hacer la flor pequeña Jennifer, es una de las opciones, es otra de las maneras que les dije que voy a mostrarles como crear esta hermosa flor, porque una es con el mismo molde de la flor grande y este es otro molde más sencillo muchachas, solamente vamos a usar este molde de la flor, que es de los dos, se puede usar el pequeño y se puede usar este, ahora les voy a hacer solamente esta para que vean y simplemente les voy a mostrar como se puede hacer de fácil, solamente trazamos el molde, cortamos el molde, no necesitamos cortar, no necesitamos moldear, simplemente con este molde pueden hacerla también con igual, con el más pequeño o combinarlo los dos, se ve hermoso también, yo los hice solamente de un solo tamaño para que les quede más fácil la idea muchachas y sepan como elaborarla fácilmente y luego ustedes pueden ir creando más o menos otros diseños, ya cuando tengan los moldes van a ver que fácil es crear esta hermosa flor, entonces cuando ya tengan los pétalos cortados, cortan alrededor de unos 20 a 30 pétalos, solamente cortamos nuestros pétalos, aquí los ven cortados todos los pétalos cortados, simplemente los moldeamos un poquito así, hacia adentro, moldeamos un poquito, no mucho, simplemente que el papel se siente que está trabajado y luego creamos nuestra base y simplemente empezamos a colocar nuestros pétalos en nuestra base, le ponemos goma, igual que los otros, le ponemos goma en la parte de abajo y comenzamos a pegar nuestro pétalo, yo estas las había cortado porque le iba a hacer otro diseño, pero bueno prefería hacerles este, más sencillo y luego vamos a seguir trabajando estos moldes muchachas, ve, van poniendo uno al lado del otro, así, va quedando bien básica la flor, siempre dejando así una apertura, así lo van poniendo. Les voy a ir diciendo cuantos pétalos necesitamos, a un centímetro del círculo, si quieren pueden hacer el círculo, la base un poco más pequeña de las bases anteriores, un poquito, solamente las recortan un poquitico y las hacen más pequeñas, ven, así va quedando la flor, simplemente los pétalos abiertos, no tienen que moldearlo, solamente lo cortan. Y vamos pegándolo en la esquinita de abajo. Estas flores bien sencillas, si las quieren usar para terminar debajo de otras flores, para ocupar espacio, queda muy hermosa y ocupa mucho espacio a la hora de decorar también. También pueden usarla con los tamaños más pequeños como les dije. Bueno, bien, esa es la primera base de la flor, esta es la primera base, llevan 2, 4, 6, 8, 10, 11 pétalos muchachas, 11 pétalos, luego pasamos a poner el otro pétalo del mismo tamaño, pican unos 20, 30 y pueden irlos creando y trabajando como quieran. Igual como les digo, entre pétalos y pétalos ponemos el otro, pero prácticamente arribita, arribita un poquito hacia adentro, pero arribita montado. Entonces ahí vamos a poner 2. Esta flor es bien sencilla. Ponemos 2. En vez de 1, ponemos 2. En vez de 1, van poniendo 2 pétalos. En la misma esquina. Y queda así, va quedando nuestra flor. Para que vean. En cada esquina ponemos 2, muchachas. En cada esquina ponemos 2. En cada esquina ponemos 2. Así. Esta flor es bien sencilla, muchachas. Cada esquina ponemos 2, para que nos quede bien coposita la flor. Una flor bien básica, pero muy bonita, para decorar. Así que ya saben, otra forma de crear. Acuérdense, como les dije, van poniendo 2. En cada espacio van poniendo 2, para que la flor quede bien ajustadita. También se puede hacer así el girasol, a la que le encanta trabajar los girasoles. Esto es una forma para trabajar los pétalos más grandes, como girasoles. Esta viene siendo la flor mediana, en otro diseño de la flor Jennifer. Viene siendo mediana. No mediana pequeña, una mediana grande, más para backgrounds. Y este mismo diseño, en flor pequeña, en el pétalo más pequeño, muchachas, queda bien hermoso. Vamos poniendo de 2 en 2, y nuestra flor se va cerrando. Vamos poniendo de 2 en 2, y nuestra flor. Ya, vamos a pasar a los últimos. y y ponemos nuestro último pleto así queda esta flor bien sencilla, es una flor y luego le ponemos el centro es una flor flat, una flor bien básica muchachas, ahora les voy a poner el centro para que vean lo hermoso, este centro tienen que usar un centro grande es para usar un centro bien grande muchachas, aquí está esta flor usa una base para atrás que le pueda aguantar muchachas, miren que hermosa queda esta flor muchachas, miren miren que hermosa queda esta flor muchachas, esta flor muchachas para los backgrounds es hermosa, si quieren hacerla así, si quieren hacerla con otro tipo pero ven muchachas, esta flor es bien sencilla, nada complicada, ven que hermosa y cuando la usamos en los backgrounds podemos usarla mucho para jugar con los fondos, ven para que nos de ese toque que queremos de elegancia en los backgrounds muchachas ven que hermosa esta flor miren como la usan para rellenar en los espacios cuando decoran muchachas este es otro diseño de la flor Jennifer Flat, no es de la flor moldeada, es de la flor en su forma regular espero que les haya gustado y espero que muchas ya empiecen a crearla en el side más pequeño también quede hermosa la flor muchachas nuevamente bienvenidas a mi canal y espero que disfruten creando esta hermosa flor, todas son diferentes muchachas, usted puede crear la variedad que usted quiera después que tenga el molde y después que usted pueda crear un tipo de flor, sea creativa, trabaje invéntense diseño muchachas, nada es imposible, todo lo que quieran trabajar, lo que quieran crear poco a poco van a ir cogiendo la familiaridad para trabajar estos hermosos moldes y estas hermosas flores muchachas, a todas las que les guste estos trabajos manuales, bienvenidas a mi canal, me encanta ayudarlas a todas me encanta que todas se comuniquen conmigo a preguntarme las preguntas que necesiten muchachas, para eso está mi canal, para ayudarlas a todas y espero que disfruten estas creaciones, que disfruten esta hermosa flor Jennifer cualquier pregunta pueden escribirme a mi correo, el próximo vídeo que les voy a subir es cómo hacer este molde ustedes mismas en la casa, para que todas las que quieran trabajar esta hermosa flor tengan la habilidad y acceso a crear esta hermosa flor muchacha, en mi próximo vídeo les voy a dar las medidas para crear este hermoso molde de la flor Jennifer, bienvenidas a mi canal, espero que muchas ya empiecen a trabajar estas hermosas creaciones de la flor Jennifer, bienvenidas también muchachas les quiero mostrar lo hermosa que se ve esta flor tan sencilla combinada con otras flores muchachas es una flor muy fácil de crear así que las dejo con este vídeo que les doy el tutorial de cómo crear esta hermosa flor flat que se usa mucho para los backgrounds para combinarla con flores diferentes diseños muchachas esta flor queda muy bonita cuando la combinas con otros moldes y la usas como fondo para hacer tu background más sencillo y más elegante muchachas miren que hermosa se ve esta flor Jennifer combinada creada muchachas muy importante solamente los cortes y la forma de pegar muchachas y seguían paso a paso por mi vídeo van a crear esta hermosa flor me encanta esta flor flat para decorar los eventos a todas las que no se han suscrito a mi canal suscríbete aquí a mi canal si estás interesada en aprender estas creaciones a trabajar las flores de papel muchachas bienvenidas a mis creaciones bienvenidas a mi canal estoy súper emocionada con todos estos vídeos espero que a las que les gustan comparte conmigo me regalen un like sigan apoyando mi canal porque cada día son más las suscriptoras estoy muy contenta porque mi canal cada día crece más y más muchachas bienvenidas a todas las suscríbete más y workers ¿cuál es un actino de las flores de pantalla? ¿qué pasa conmigo meuggala? ¿qué pasa conmigo meuggala? ¿qué pasa conmigo meuggala? Gracias.